Para evitar ser víctima de fraude por phishing o ataques en los cuales le intentan hacer el robo de información, mantenga siempre una actitud muy alerta. Recuerde que el sitio oficial del Banco Popular es www.bancopopular.fi.cr. Digítelo siempre en su navegador de internet. No utilice lo que son buscadores sin internet para ingresar en los sitios financieros, así mismo verifique siempre los certificados de seguridad y asegúrese que estos pertenecen a la institución financiera a la cual está intentando ingresar. Cuando reciba correos que le soliciten ingresar en un link y en este proceso le pida contraseñas, códigos de seguridad, usuarios o información de sus tarjetas de débito o crédito, desconfíe, revise la información y no ingrese. En caso de duda o sospecha, recuerde que puede contactar a la oficina más cercana al Banco Popular o bien por medio de el Call Center de Banca Fácil al 22020. Para evitar ser víctima de fraude por llamada telefónica, recuerde que el Banco Popular o cualquier otra institución financiera o gubernamental nunca le va a solicitar información de sus usuarios de banca en línea, contraseñas, códigos de seguridad o información de sus tarjetas de débito o crédito. Si recibe una llamada donde le soliciten este tipo de información o bien le solicite ingresar en un sitio de internet donde tiene que digitar este tipo de datos, desconfíe de esa llamada y proceda a indicarle a la persona que va a contactar usted misma a el banco para asegurarse de los datos que le están solicitando. Recuerde, si recibe este tipo de llamadas, evite discutir o pelear con la persona que lo llame. La mejor recomendación es indicarle que usted va a contactar a la entidad financiera para asegurarse de la información que le están solicitando.